¡SACUDURO! ¡LUCHA EN GOOOOO! La mano arriba Sin una sola Dame media vuelta Tan sacuduro No me canse ahora Eso no empieza Ponme la cabeza ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Viva! 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 Pina colada ¡Dámelos, damelos! ¡Viva! 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 ¡Oy, oy, oy! Any discrimination ¡Estoy se siente mojado! Baby, sinarengo Vamos si準備穿os Voy a pasar Monterrey Vamos a entrar60 ¡Aoyos! Que estoy feliz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!